Personalmente yo no había medido en las redes una presencia y una circulación de ese tipo de data como si se está dando en este momento. Para hablar de eso y conversar, es un conversatorio precisamente, lo invitamos a Rodrigo Quiroga, bioinformático, que me encantaría que fuera una de las primeras respuestas que nos cuente a qué se debe, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador de CONICET y para mí, esto es a título personal, alto, alto tuitero y esa sería otra de las preguntas que quiero que me contestes por este interés de la visión de los comunicadores y las comunicadoras que tiene que ver con, ¿también te atravesó la pandemia ahí, te convertiste en tuitero en la pandemia o antes eras otro Rodrigo Quiroga en las redes? ¿Qué te pasó ahí? Pero primero contanos un poquito esta cuestión de qué es ser bioinformático. Bueno, arrancamos por ahí. La bioinformática en realidad es una disciplina con un montón de subdisciplinas que pueden ser muy diferentes incluso entre sí. Es un paraguas bastante amplio, digamos, de alguna manera, pero tienen algo en común todas las subdisciplinas que agrupa y es que en general consisten en desarrollar o utilizar software para modelar, predecir o simular sistemas biológicos. Eso es más o menos el paraguas que engloba todas estas subdisciplinas. Ahí adentro, como algunos ejemplos, tenemos el desarrollo de nuevos fármacos, digamos, en sistemas computacionales, que eso es a lo que yo me dedico en estos últimos años, como también todo lo que es el software relacionado al análisis de genomas, ¿sí? Cuando se secuencian genomas, por ejemplo, de SARS-CoV-2 justamente ya se han secuenciado miles de genomas, miles de cepas. Bueno, todo el software asociado al procesamiento de esos datos tienen que ver con la bioinformática. Es un campo de la bioinformática que se llama genómica. Entonces, bueno, en fin, una multiplicidad de subdisciplinas, pero en general relacionando software con sistemas biológicos. Estoy sin el micrófono, que nada. Y en relación a esta cuestión, nuestro primer trabajo práctico que compartimos con los estudiantes tenía que ver con una autorreflexión, un mirarse. Che, ¿cómo me atravesó la pandemia específicamente en mi tarea cotidiana? Vos sos docente de la Universidad Nacional de Córdoba, te viste afectado igual que nosotros en esta cuestión de no ir más a la cuestión del espacio físico y tener que migrar hacia lo virtual. Eso, por un lado. Y por otro lado, más en general, digo, ¿cómo te atravesó la pandemia en lo que haces habitualmente y en relación a esto de la data que decía al principio? Bueno, sí, digamos, el tema de la docencia fue un desafío enorme, ¿no? Pasar a la virtualidad completa cuando era a lo sumo, ni siquiera secundario, por ahí terciario, en la manera habitual, al menos en la que nosotros dábamos clases. Pero en particular también nos hizo mucho más conscientes de las limitaciones que existen en cada uno de los alumnos, por ejemplo, muchos alumnos que no tenían acceso a una computadora para poder hacer los prácticos. Yo justamente doy bioinformática, la materia se llama bioinformática, y muchos alumnos que no tenían disponibilidad de una computadora, ¿no? Así que, bueno, eso fue también, por ahí lo esperábamos, pero no en la cantidad que finalmente fue. Entonces fue, bueno, también mucho adaptar los prácticos a esta realidad. Por otro lado, con respecto a la pandemia en puntual, la verdad es que esto que me largué a hacer por Twitter no era para nada lo habitual para mí, no soy epidemiólogo, o sea, soy bioquímico como de grado, y tengo, por eso, conocimientos de inmunología, de virología, etcétera, pero de ninguna manera había nunca estudiado demasiado con respecto a lo que tiene que ver con una pandemia viral, ¿no? Bueno, yo venía usando Twitter, más a título personal, y solía hacer bastantes análisis de datos y ponerlos ahí, pero sobre temas, no sé, poco, lo que me interesara en cada momento, hice bastantes análisis electorales, de datos electorales, y después me sumergí, sí, muy fuerte en el tema del análisis de las acusaciones de fraude electoral que hubo en Bolivia. Ahí hice bastante análisis de datos, mucho análisis de datos, me puse, terminé estando en contacto con gente muy top, digamos, a nivel mundial en cuanto a la fiscalización de elecciones y qué sé yo, escribimos un par de columnas, y bueno, ahí un poco nació mi colaboración con una socióloga de acá de Córdoba, que se llama Sol Minoldo, que ya estaba escribiendo sobre las elecciones en Bolivia, y como yo tenía todo este análisis de datos, los pusimos juntos, y bueno, trabajamos una nota multidisciplinaria bastante interesante que publicamos en Zenital, y bueno, a partir de ahí me quedó una colaboración con ella, que hasta el día de hoy también estamos colaborando en temas pandemia y COVID. Después, bueno, yo usaba mi cuenta de Twitter para eso, más bien como hobby, tuitear algunas análisis de datos a nivel de hobby, y también tengo mi orientación política, y hacía bastante política a través de Twitter, me peleaba con mucha gente. Pero bueno, a partir de la pandemia, me pareció que era muy importante, se veía tanta información de mala calidad y tanta mala interpretación de todo lo que era la info y la estadística que rodeaba la pandemia, que empecé a tuitear sobre todo sobre ese tema, y bueno, y rápidamente explotó la cuenta de Twitter, no sé si pasé de 5.000 seguidores a 30.000 en un mes, pero no fue el único, fue raro porque fue como un movimiento que se dio más general, muchos científicos que hablaban de datos o que hablaban de temas de salud, de ciencia, que empezaron a tuitear sobre esto, se hicieron muy, muy reconocidos, recibieron mucha atención también de los medios, y bueno, y eso conllevó también mucho contacto de periodistas, para notas, para demás, y yo lo asumí con lo que me parecía era la responsabilidad que había que asumirlo, que implica mucho trabajo desde estar al día con todo, ¿no? Si estás dispuesto a que te llamen desde un canal, tenés que saber lo que pasó en todas las provincias del país, tenés que estar al tanto de lo que pasó en el mundo, tenés que estar al tanto de qué dijo la OMS, qué pasa con las vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente a partir del comienzo de la pandemia, empecé a dedicar 3, 4 horas por día a eso, a estar informado, ¿no? Y bueno, y después, lo otro que es interesante es que me puso en contacto eso con un montón de gente que no conocía, o que conocía solo virtualmente, y con los cuales empezamos a generar de alguna manera grupos de trabajo que luego derivaron en recomendaciones puntuales que hicimos a diferentes ministerios, diferentes provincias, y luego a incorporarme como asesor científico del Ministerio de Salud del Provincio de Buenos Aires, y bueno, y ahora estamos también trabajando acá con el COE de acá de Córdoba. En relación a este cambio que vos decís, bueno, pasé de 5.000 a más de 30.000, bueno, hay una cosa en la que señalábamos al principio de la circulación de la data científica, que antes, digamos, no tenía ese protagonismo, no estaba instalada la pandemia, pero digo, hoy, ya, a más de 6 meses, ¿cuál es tu evaluación, no evaluación, sino tu observación, tu percepción de cómo la gente toma esa data científica? Digo, ¿sigue pegando más el contenido emotivo que va a la fake news? ¿O ha calado en algo el discurso sobre una data real, concreta? No, se vio un fenómeno medio particular, porque, a ver, creo que tuvo idas y vueltas. Hay gente que se dedica a tuitear más puramente datos, datos puros y duros, sin interpretación, sin intentar sacar conclusiones a partir de eso, ¿no? Te puedo citar como ejemplo a Martín Barrio Nuevo, ¿no? Es una máquina de generar datos. Y después tenés el otro extremo, que es de gente que se dedica simplemente a interpretar datos, a sacar conclusiones, y a llevar eso a un campo político, incluso, si querés, como es Ernesto Resnick. Me parece que es el otro extremo, el extremo opuesto. Y yo me parece que estoy en algún lugar en el medio. Me gusta mucho el dato, me parece una forma ineludible de abordar los problemas y de ir intentando buscar soluciones y explicaciones a lo que va ocurriendo. Pero al mismo tiempo me parece que dejado crudito da lugar a mucha mala interpretación, a mucho error. Y de hecho, cada vez tuiteo menos sobre datos puros y análisis estadísticos porque me parece que ya abrumó un poco. Nos pasamos de vuelta y por ahí ves notas que te tiran una cantidad de datos por la cabeza que es imposible de digerir, incluso para mí. No sabés qué pensar, cómo comparar eso, cómo contrastar eso con la realidad. No te dan puntos de anclaje. Bueno, y entonces me parece que se pasó un poco de vuelta y yo estoy también entiendo un poco más a lo que es analizar e intentar extraer el jugo a la información que hay porque ya hay una cantidad enorme de datos dando vuelta, ¿no? Y en ese sentido, cuando vos recién relatabas el acercamiento con medios de comunicación, con el discurso periodístico, digo, seguro que se me vino a la cabeza el Fabricio Ballarini, ¿sí? De Filo News, el labor que está haciendo el Filo News. Digo, bueno, ¿cómo tuvieron ustedes que, esto que me estás contando de alguna manera, adaptar la forma de presentar la info para, porque no es el mismo el discurso científico que el discurso de los medios y ahí hubo un encuentro de mundos. ¿Qué pasó ahí y cómo cuajaron ambos elementos? Totalmente, es un tema delicado, complicado. Y bueno, un poco yo por lo menos quisiera tener más tiempo para ponerme a leer sobre cómo comunicar datos, etc. Admito que soy un nabo en eso, me manejo un poco intuitivamente y bueno, la verdad, a veces salen mejor o peor las cosas. Hay en particular varios comunicadores que me critican mucho, me lo dicen a mí personalmente, lo cual yo lo recibo muy bien porque de nuevo no me pienso que soy ningún genio de la comunicación ni mucho menos. Pero bueno, sí, uno constantemente hace el intento de esto, de intentar bajar, de ser paciente, de no tener problemas en repetir algunas cosas. Pero eso también se complica un poco en Twitter, ¿no? Porque Twitter, no todo el mundo lee todo lo que tuiteas, obviamente. Entonces por ahí vos hablaste de un tema ayer, ayer hablé de lo que pasaba en Buenos Aires y hoy hablo de lo que pasa en Cava y te saltan 100 personas a decir ¿por qué hablas solamente de Cava? Pero porque no leyeron el tuit de ayer, ¿no? O el de anteayer sobre Jujuy. Entonces bueno, ese es otro campo donde se empieza a complicar todo también con la manera en la que funciona Twitter y por ahí el etiquetado político también que se hace que inmediatamente cuando te identifica algún referente de una corriente política con una u otra, otro bando ya pasaste a ser una basura, un sorete para un montón de gente que después se dedica con muchísima gente que por ahí yo no podía creer dedicaba un día entero a tuitear que yo era una basura ponerle cosas raras, a uno le resultan raros por lo menos al principio. Pero bueno, no es fácil esto de intentar hacer comunicación sobre ciencia cuando uno no tiene idea de eso. Yo intenté desde un principio abordarlo de esa manera intentando bajar la información y que sea lo más accesible posible ser lo más didáctico posible y poner un esfuerzo grande en ese sentido. Y también, digo, se nota poner un esfuerzo grande porque además te lo dice mucha gente ¡Qué paciencia, Rodrigo! O sea, esta cosa es muy distinto a quién está del otro lado en Twitter y quién está del otro lado cuando uno se sienta a escribir un paper académico que sabe que va a ser la idea en otro tono, con otras intenciones. Entonces, digo, en ese, te zambudiste en un mundo por ahí muy diferente respecto de quién me lee del otro lado digo, ¿qué te pasa cuando te contestan sandeses que no están apoyadas en ningún dato o que evidencian esto que voy a decir ¡Ay, no leíste realmente el hilo! Porque si no, no me estarías... ¿Cómo haces para construir esa paciencia eterna? No, yo creo que, de nuevo, si uno tiene en cuenta estas cosas que pasan en Twitter también es producto del... Me parece muchas veces hay malos entendidos que son producto del modo de funcionamiento del propio Twitter, ¿no? Por ahí ven, se les cruzan por ahí los tweets que justamente tienen palabras clave que es algo que a ellos les interesa entonces, justamente, se creen que solamente hablas de Kaba porque solamente los tweets que hablan de Kaba son los que ellos ven, ¿no? Porque Twitter sabe que a ellos les interesa Kaba digamos, ¿no? Entonces, eso, si uno lo entiende por ahí... Y me parece que está claro que a medida que uno se va asumiendo ese rol con más responsabilidad tenés que... Te das cuenta que lo de la chicana y qué sé yo que por ahí puede ser divertido para uno bueno, un poco deja de ser divertido y por otro lado, cuando te responden 100 o 150 personas un tweet primero que ya no podés hacer como decía antes yo por ahí me ponía a responder uno por uno a los que me preguntaban algo en un momento ya no hay forma de hacerlo pero además, está claro que ese mensaje o sea, que intentar ser paciente si uno realmente le interesa comunicarse con esa otra persona a la larga es lo que paga, ¿no? Además, por otro lado para los que ya están convencidos no me sirve demasiado transmitirles un mensaje si ya están convencidos de lo que voy a decir, ¿no? lo que es más interesante es justamente interpelar al que piensa distinto ¿Puedo hacer una pregunta, Dani? Sí, Carlos, claro Rodrigo, me vengo escuchando atentamente este fenómeno tan particular que tenía vos también como protagonista de que venís hablando que escribías algo y enseguida ya sale la puteada haciendo los tapones en el comentario es algo que se exacerba más todavía en nuestro país sabemos que Twitter es la cloaca del mundo la pregunta es si se exacerba aún más en nuestro país estamos más rayados acá más locos los argentinos porque en alguna oportunidad no me acuerdo si fue Pergolín o quien dijo que se había borrado en alguna de las redes sociales porque armamos una grieta hasta por el luce de leche o por la mayonesa lo cual es una pelucudía atómica, ¿no? Sí, puede ser que sea en particular exacerbado en nuestro país yo no he visto así algo tan tan violento en Estados Unidos pasa algo similar pero solamente con gente así muy con mucha, mucha exposición con un nivel de exposición altísima y muy vinculado ya a lo partidario, etcétera yo no veo que por ejemplo epidemiólogos muy reconocidos de Estados Unidos entre gente a putearlos como nos pasa a nosotros y así como me pasa a mí le pasa a Jorge Aliaga le pasa a Valarín ni le pasa a Ernesto Resnick puede ser que acá sea un poco más más fulero pero de alguna manera es por la manera en la cual funciona un poco también Twitter Argentina ¿no? me parece hay diferentes estrategias para abordar eso pero cuando uno ya tiene el volumen que por ahí tenemos nosotros y uno no puede ponerse a responder individualmente las cosas llega un momento en que no tenés otra que empezar a bloquear a Man Salva al que directamente está trolleando ¿no? si hay alguien que expresa una disidencia respetuosamente yo siempre intento de hecho de darle prioridad a responderle a ese y no al que me dice buenísimo coincido totalmente ¿no? eso no sé si respondí pero sí porque ahí pierde la razón de ser Twitter si empieza a decir sí, ok coincido, coincido, coincido se torna aburrido y pierde también un poco bueno en ese sentido por ejemplo un ejemplo cerquita no tiene 24 horas la marcha de ayer la manifestación de ayer ¿sí? digo ¿cómo hace cómo se hace para desde el discurso de la data de lo científico de lo comprobable para caminar por una línea que no te ponga de ningún lado de la grieta y que no alimente sobre todo discusiones estériles y pataleos que no llevan a ningún lado o sea concretamente digo ayer lo cito ayer porque esta mañana amanecimos con puteando a los que habían ido a la marcha un montón de videos acusando que ahora se estaban haciendo el hisopado preventivo que se autodenomina che yo preventivamente porque ayer estuvo en la marcha en contra del gobierno esa era la enunciación digo ¿cómo se aborda? y además y más a nivel personal ya no como Rodrigo Quiroga que hace análisis en Twitter de un tema en especial sino como ser humano si che noco pero ¿dónde me paro para hablarle a esta gente? si yo no es que tampoco soy un super ejemplo o un super tuitero pero yo puedo contar qué es lo que intento hacer yo digamos a veces a veces a veces también me sale por ahí me sale de enojarme o lo que sea pero muchas veces lo escribo y lo borro ¿no? me pasa eso me contengo me doy cuenta antes de mandarlo de que no tiene sentido en particular con yo retuiteé justamente el video ese y me pareció interesante abordarlo lo que me lo que me me impactó a mí es justamente que esa gente no tiene información necesaria ¿no? me parecía que eso estaba muy claro y tuiteé en ese sentido diciendo a ver porque tuiteé como extrañado porque la verdad que llama un poco la atención la actitud pero por el otro lado es muy fácil de ahí pasar a darte cuenta de que lo que le falta sobre todo es información a una gran cantidad de la población a un gran porcentaje de la población y entonces quiere decir que todavía no les hemos llegado ¿no? y me parece que hay que redoblar esfuerzos en ese sentido bueno y ahí te tiro para que nos mira estamos acá tenés 45 47 comunicadores y comunicadoras para que nos revientes ¿qué opinión te merece el rol de nosotros de los comunicadores y las comunicadoras en esta pandemia? ¿cómo observas el desempeño desde marzo ahora de los medios? ya sean los tradis como de la gente que la obra en redes que me parece que puede haber una diferencia no sé cómo se ve de afuera que no pertenece al mundo de los medios no yo en particular con mi trato diario ha sido también raro porque digamos allá al principio de la pandemia me empezaron a llamar muchísimos medios de Buenos Aires sobre todo los medios locales no y porque acá medio que no había demasiada preocupación por la pandemia porque no pasaba nada entonces me llamaban de allá que estaba explotando todo a medida que fue pasando la pandemia también al menos es mi percepción y he visto algunos estudios que avalan esto que ha ido disminuyendo el porcentaje del tiempo de los programas periodísticos dedicados a la pandemia entonces ha ido sobre todo en los nacionales me parece mientras que en los locales ha ido aumentando ahora me llaman muchísimo más de acá de Córdoba que de Capital lo cual bueno es un poco natural pero al mismo tiempo preocupa mucho porque hay mucha gente que consume medios nacionales y no locales y me parece que algo al menos juega en esta bajísima percepción de riesgo que hay en la población y que no se no se condice con el riesgo real de que los hospitales de Córdoba están las camas ocupadas casi al 85% entonces ahí hay un problema que me parece que es muy grande y donde el rol de los medios es clave y un poco al mismo tiempo algo que en el medio hubo un hueco porque en marzo estaban todos los medios hablando de la pandemia cuando los hospitales saturaban en Italia y España luego cada vez se habló menos y habló menos y habló menos y cuando explotaron o sea parecía que iba a explotar en Cava estaban al borde de explotar finalmente no explotó empezó a bajar la ocupación pero después explotó Jujuy y La Rioja y eso no salió en ningún lado de hecho hoy me entrevistaron en Crónica y me dicen vos pensás que puede saturar el sistema de salud en el interior le digo ya explotó hace dos meses pero nadie se enteró entonces eso demuestra que estamos con muchos problemas para comunicar en esta pandemia tanto de ambos lados del lado de los científicos del lado del periodismo sin embargo la profesionalidad de la gran mayoría de los periodistas con los que yo me he relacionado ha sido muy alta con un gran entendimiento del tema no es que chapuceaban y que fue mejorando con el correr de la pandemia ¿no? sin duda en eso recién describías como una macrocefalia que se repite en la distribución de recursos en la bola que se le da a la educación a nivel general digo hay un Buenos Aires que es gigantesco con un interior raquítico ¿te parece que tiene que ver la distribución de la info y también la preparación de los y las comunicadoras para el abordaje de estos temas? ¿esa cosa transversal de interior Buenos Aires? Totalmente sí creo que sí hay una ambacefalia muy 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 grande y y eso se nota muchísimo digamos como te repito cuando las camas en Cava estaban al 75% no paraba de sonar el teléfono y cuando explotó Jujuy no me llamaron ni una vez y lo mismo pasa con todos mis colegas no es que sea yo solamente digamos nosotros realmente hemos ido tejiendo redes y conformando grupos donde discutimos absolutamente todo con toda esta gente que te comentaba con Jorge Aliaga con Ernesto Redesnik Martín Barronuevo etcétera y a su vez hemos ido conformando también grupos multidisciplinarios con sociólogos filósofos comunicadores cineastas de todos porque realmente creemos en ese abordaje multidisciplinario y bueno obviamente esos grupos son sumamente enriquecedores para todos pero también hemos constantemente discutimos estos temas también anoche creo que fue que salí en A24 no me acuerdo ahora si fue anoche o antes anoche ya estoy perdido y Graña yo le comenté esto que lo dramático es que el tiempo de aire para COVID disminuye y en este momento somos el país número uno en muertes diarias del mundo no sé si esto pasó en otro país que siendo el país con más muertes por día del mundo casi no se abre el tema en la mayoría de los medios y creo que eso contribuye justamente primero a que no haya tolerancia social para imponer medidas más estrictas de control cuando son necesarias como es el caso de Córdoba hoy y también a esta disociación entre la percepción de riesgo y el riesgo real entonces eso es muy curioso y se lo planteé a Graña y Graña me dice a ver nosotros dice somos unos suicidas pero apenas hablamos del tema COVID el rating se va al piso lo cual digamos cierra por todos lados la gente no quiere escuchar hablar de COVID porque está harta porque niega que sea un problema porque negar que sea un problema les hace la vida más fácil porque pueden hacer lo que tienen ganas de hacer a su vez no quieren verlo en los medios entonces los medios no hablan del tema por lo cual todo ese círculo se retroalimenta y estamos en un brete complicado a su vez me acuerdo una visita de Daniel Feierstein también al programa de Graña donde le planteó por qué no usaban barbijos en el piso y ahí saltaron todos a la defensiva digamos cuando al contrario si ellos querían cuidar su propia salud de la de sus familiares y a la vez dar un mensaje muy importante a la población yo creo que si se pudiera armar esa movida de que todos los medios trabajen con barbijos en la tele que se escucha perfectamente no hay ningún problema si se usan los micrófonos esos que van al costado de la cara se escucha perfectamente creo que sería realmente un aporte extraordinario que volvemos a poder tomar un poquito más de conciencia de lo que está pasando bueno yo como que me lo apropié a Rodrigo lo cedo un ratito ahora para quien quiera sumar con alguna otra pregunta con otra consulta Sí, Rodrigo vuelvo a preguntar a Pedro Carbos toda la data más allá de la cap que podés que está contando y esta y esta respuesta que quedan los medios de Buenos Aires digo hacia público general ¿le llega o es una data que queda para uso específico de algún sector en particular de la comunidad científica o de las comunidades sociológicas intelectual no, yo la verdad que lo que veo es que los que más usan les dan a nuestros datos son justamente los periodistas sin ninguna duda de hecho muchas veces y también circulan me parece que circula y tiene un sello propio esto de nos busca gente que justamente le interesa la evidencia basada en datos y muchas veces nos pasa de que por ahí a famosos o a gente que está hablando del tema les pegan hilos nuestros como respuesta y eso está buenísimo porque habilita justamente eso a veces no siempre pero habilita una discusión basada en evidencia lo cual siempre es infinitamente más interesante que una discusión simplemente ideológica Qué loco a la par del discurso científico del rol de los comunicadores y las comunicadoras las celebrities han tenido también un rol de difusores y difusoras en algunos casos también en otros idos de mambo para otro lado pero también se vieron tocados esto que vos decís sobre todo en las redes me parece que en los medios la cosa sigue siendo más separada pero que en las redes se pudieron mezclar en ese sentido encontraste nuevos interlocutores Sí, sí sin dudas bueno como te digo yo o sea yo pasé de tuitear grafiquitos a ser asesor científico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires o a ser convocado por el COE de Córdoba para saber cómo veía la situación o para pedirme algún asesoramiento con algún tema puntual no sé sí ha tenido gran repercusión eso y cambió dramáticamente mi posición desde donde yo hablo de la pandemia o desde donde yo analizo la pandemia a la vez también está claro parece que tiene que estar cada vez más claro que no existen los datos neutrales o el análisis estadístico neutral uno siempre tiene que asumir los sesgos que inherentemente metemos todos en cualquier análisis de datos que hagamos traducido en nuestro campo es esa objetividad de mentira que inexistente que se nos exige a veces a los comunicadores exactamente tal cual bueno la ciencia tampoco existe esa es la verdad lo que es a mí me resultó muy interesante y llamativo es un caso puntual sobre datos y sobre pandemia que nosotros ya venimos hace mucho tiempo hablando de que había demora en la carga de fallecidos y hubo dos investigadores asociados a la tuitosfera de Cambiemos que yo dicho se pasa me llevo bien con ellos tienen mi número de teléfono y hemos discutido varias cosas en su momento intercambio de información etcétera pero ellos empezaron a tuitear muy insistentemente sobre la demora de carga de fallecidos en la provincia de Buenos Aires y tuiteaban sobre eso nada más y bueno empezó a tener mucho generar mucho revuelo eso fue muy levantado por toda la tuitosfera de Cambiemos y culminó cuando bueno el gobierno de la provincia de Buenos Aires que en realidad ya sabía de esta demora porque de hecho ya se la habíamos avisado nosotros genera este sistema para actualizar o permitir tener una estimación mucho más actualizada del número de fallecidos que lo que estaba cargado en la base de datos de Nacional que es el CISA y ahí fue muy llamativo cómo ellos se posicionaban como los analistas como los analistas de datos neutrales o apartidarios dejando muy en claro que nosotros éramos los analistas partidarios o como nos llama Sandra Pita científicos militantes entonces muy gracioso como ellos planteaban ser o separaban desde ese lugar supuestamente neutral cuando ambos estos dos chicos han sido asesores de funcionarios de Cambiemos y yo en otro sentido nunca he sido ni militante ni funcionario ni nada por el estilo me causó como gracia eso supuestamente plantearse plantarse en una supuesta objetividad de la ciencia del análisis de datos supuestamente les daba digamos autoridad de alguna manera y nosotros por tener una cierta ideología política de la cual no renegamos nuestros datos inmediatamente eran menos creíbles o algo por el estilo cuando se autoperciben la gente se autopresenta como apolítica como si fuera un amparo eso yo no estoy de ningún lado de la grieta esa cosa que es medio inexistente también es medio una fantasía somos subjetividades que hablamos paradas siempre desde un lugar más allá de que interpretemos data concretamente chiquis juancito fusi ori están ahí tomando cerveza fusi te agarro mirá bien yo también estoy el timporrón esta vez alguien que le quiera comentar algo al rodrigo hola 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 juancito dale nomás yo tengo una consulta que por ahí es más de la onda de las redes sociales pero estuve stalkeando un poco tu perfil de twitter así como para ver qué onda y veo que haces por ahí muchos hilos con lo que ahora se llama mucho texto y por ahí subís imágenes un par de gráficos qué onda cómo ves cómo funciona eso qué es lo que más funciona porque por ahí qué sé yo la red social da para el texto pero muchas veces la infografía es mucho más útil a la hora de comunicar no sé cómo lo estás manejando o si hay algo de eso si charlan eso está buena la pregunta sí en general hago de todo un poco de todo a veces mando un tweet cortito a veces una imagen a veces un gráfico a veces una foto y a veces escribo 50 tweets uno atrás del otro y me parece que está buena esa mezcla porque llegás a gente distinta ¿no? hay gente por decirte por ahí un tweet pavo puede tener muchísima repercusión pero eso no genera por ahí que te siga nadie me ha pasado eso no sé he tenido un tweet de 100.000 likes y no no te sigue nadie ¿no? no impacta sin embargo por ahí haces un hilo que tiene 100 likes de 30 tweets donde explicás un tema por ahí que estaba flotando y que nadie más estaba abordando y eso tenés 100 likes pero te siguen 100 personas más y que a partir de ahí ya tenés 100 personas que que te leen ¿no? entonces me parece que un poco me gusta variar un poco también porque a veces esos hilos de 30 tweets me lleva un día a armarlo ¿no? o dos días entonces por ahí no tengo el tiempo realmente para hacerlo y a veces eso se transforma en algo corto simplemente porque no dispongo del tiempo ¿y te pasa de llevar de un lado a otro digo de convertir en hilo de twitter un paper aparte de un paper o de otra de algo que estaba pensado de un texto que estaba pensado para circular en otro lado digo a mí me parece que el hilo es como el hilo de twitter es como la nueva forma de captar lectores más o menos racionales en formato que no te exige 400 páginas al frente que espantan ya de entrada sí yo eso yo lo lo aprendí de Jorge Montanari que también es otro científico de CONICET de Buenos Aires que él se hizo también a él le pasó algo parecido como que le explotó la cuenta de un día para el otro una vez que hizo un hilo sobre la importancia de las ciencias sociales en CONICET cuando estaba esto del rey león y todas las pavadas cuando se barriaba el CONICET por inútil y por gasto de dinero al pedo y él siendo nanotecnólogo ¿no? o sea realmente no aplicando para nada el campo al cual él se dedica a esas ciencias sociales hacía una defensa muy encarnizada de lo que era el rol de las ciencias sociales en entender cómo funciona un país básicamente y él decía algo muy interesante y eso que en un hilo cada tweet tiene que decir una cosa importante cada tweet dentro de un hilo tiene que tener su propia entidad y eso siempre lo tengo en cuenta a la hora de escribir un hilo y me ha sucedido esto sobre todo si algún que otro paper he hecho y también a veces notas periodísticas también muchas veces de medios extranjeros que por estar en inglés se vuelve inaccesible para mucha gente y por ahí he tenido también bastante éxito con eso con traducciones de noticias de artículos periodísticos del inglés al español y siempre el uso de la imagen me parece también que es muy potente muy importante ¿Vos sabés que bueno ahí la Valen Padilla preguntaba cómo se pensaba la organización de ideas a la hora de tuitear datos específicos me parece que más o menos lo respondiste recién pero me quedó picando hay una cuestión que decía sobre las ciencias sociales la importancia que tenían para entender un país y uno veía como que las ciencias sociales no han tenido un lugar destacado en la producción de data y en la construcción de discurso en este año y preocupaba la ausencia de la mirada sociológica antropológica psicología social no sé si querés contarnos algo que decís que sí no comparto totalmente estaba medio ausente y de hecho nosotros desde un principio cuando empezamos a conformar esos grupos de trabajo de discusión buscamos incorporar sociólogos antropólogos comunicadores y después y los intentamos potenciar también un poco en las redes después un poco explotó un hilo de Daniel Feierstein y a partir de eso también yo ya lo había traído el grupo hacía bastante porque había leído una nota de él en el cojito de la luna que era muy buena y yo también un poco tuve un rol central ahí en convertir a ir convirtiendo los grupos en grupos multidisciplinarios y que no fuéramos solo analistas de datos y me parece que fue fundamental y de hecho hubo varios hilos de Daniel que la rompieron digamos que realmente tuvieron una llegada a las más altas esferas y que tuvo impacto mediático impacto social e impacto político en el caso que nombrabas Daniel es increíble como el tono comunicacional se nota diferente y es una pegada invita a leerlo y como vos decís en el caso de los hilos de él cada tweet es un texto en sí mismo o sea se puede solo citar retweetar ese del medio del hilo y lo mismo se entiende hay una idea ahí potente totalmente sí totalmente y bueno también eso uno de nuevo las redes te invitan a enredarte en la pelea estéril pero bueno de vez en cuando uno tiene la lucidez de irse abriendo de esto y volver a un tono un poco más neutro más amigable porque bueno obviamente ese creo está claro que ese es el camino ¿por qué Twitter? porque no bueno la verdad que yo usaba bastante Facebook y me peleaba con mucha gente muchos amigos y también en Whatsapp y me di cuenta que no tenía ningún sentido estar porque además es medio como una imposición ¿no? si vos estás en un grupo de Whatsapp con amigos y te escribe hay un amigo medio que estás obligado a leerlo y por ahí no estaba bueno llegó un momento que me di cuenta que no estaba bueno obligar a mis amigos a leerme y Twitter me dio más esa sensación de que te lee quien tiene ganas de leerte y me interesó en ese sentido y además yo ya lo gustaba para eso para leer a otra gente había encontrado mucha gente que hacía cosas muy interesantes en Twitter no sé Daniel Steingart por poner un ejemplo de otro sociólogo y bueno por eso medio que la la adopté y quedé ahí no más porque no no uso otras Rodrigo ¿cuántos años tenés? 37 38 perdón ahí te quedaste bien Facebook ¿tenés la sensación de que Facebook es un territorio de gente mayor? sí entiendo que sí ¿seguís ahí o te fuiste? no no lo uso no lo uso más de hecho en realidad lo que más también me gustaba de Facebook era leer gente que solo estaba ahí y que bueno quizás no leo más pero la verdad que era fantástico el trabajo por dar algunos ejemplos Luciano Devane en Facebook o ¿cómo se llama? Hugo CLM también me gustaba mucho leerlo en Facebook y eso me quedaron un poco perdidos pero pero también se me hacía raro lo de mezclar lo familiar y y de amigos con todo el resto en Facebook ¿no? en cambio en Twitter es como un poco más separada la cosa ¿uno es más nadie en Twitter? un poco sí pero además porque casi ninguno de mis amigos usa demasiado Twitter entonces también capaz fue por eso contigo siguiendo con esa línea soy un poquito más grande que vos ya atravesé la barrera de los 50 pero no te pregunto porque hablaste de Facebook y hablaste de de hablar de Twitter las nuevas no sé Instagram y demás no no vas hacia ella por alguna cuestión generacional por una cuestión de práctica porque ya con Twitter y con Facebook es suficiente ¿cuál es el argumento para? digo porque por ahí a mí me cuesta mucho usar el tema de la imagen y ahí está básicamente la imagen sí no en realidad no no me expandí a otras porque ya demasiado tiempo me lleva Twitter es como que si tuviera otras estaría también restando poco en lo que ya hago o insumiendo una exagerada cantidad de tiempo en redes sociales que también en algún momento se empieza a volver adicción y problemas sin dudas por ahí cuando te das cuenta que tu hijo te está pidiendo que le leas un cuento y por ahí estás peleando con alguien en Twitter y te decís no ¿qué estoy haciendo? y bueno en esos momentos cuando ya va pasando muy seguido eso afloja un poco pero eso también es lo que me lleva a no incursionar en otras en otras redes hola ¿puedo meter una? sí dale ¿cómo va Rodrigo? estaba pensando llegué un poquito tarde por ahí no escuché bien la introducción a lo que te dedicas ya estuve investigando un poco leyendo el anónimo mandó ahí tu perfil quería consultarte respecto a la capacidad de los centros estadísticos tanto nacionales como provinciales en relación a que los data sets digamos los generan ellos digamos y en esto de que se está llegando tarde con ciertos datos en torno a COVID ¿cómo ves digamos estos centros estadísticos en torno a su capacidad digamos es decir hay una capacidad que es potente hay una capacidad que es baja porque si bien la información se baja de ahí y nosotros podemos hacer un montón de análisis si esa información está mal recolectada es en vano más o menos eso ¿qué teorías? está buena la pregunta sí digamos acá hay un gran problema que primero que el paso limitante de la carga de los datos es que lo tienen que realizar los centros de salud cada uno de los centros de salud ¿no? en teoría si uno mira muy si uno si era muy estrictamente lo que dice la ley lo tendría que cargar el propio médico cada médico tendría que cargar sus pacientes porque es una enfermedad de notificación obligatoria pero bueno en la práctica obviamente eso no sucede en general y cada centro de salud designa algún personal administrativo para hacer esa carga ¿no? al mismo tiempo sabemos que los sistemas de salud están saturadísimos de trabajo a todo nivel también a nivel administrativo no solo el personal médico y enfermeros entonces bueno se va complicando esa tarea obviamente se va complicando entonces gran parte de la demora de datos viene por ahí yo creo que eso medio que no hay mucho que hacer salvo este tipo de trabajo como hizo la provincia de Buenos Aires creo que está muy bueno hacerlo y que todas las provincias lo pudieran hacer que es buscar fuentes alternativas de información y entrecruzar bases de datos ¿no? eso me parece que sería muy importante hacerlo hasta ahora solo lo ha hecho la provincia de Buenos Aires las otras provincias lo que están haciendo es llamar por teléfono a los centros e insistirles y romperles los quinotos con que carguen los datos es otra forma obviamente es menos eficiente y lo que tiene de muy bueno la provincia de Buenos Aires es que nos permite tener una mucho mejor estimación al día de hoy cuántos hay realmente que falta encargar ¿no? eso no se ha hecho en las otras provincias y a medida que la pandemia avanza por el interior del país es cada vez más urgente hacerlo en todas las provincias Tucumán y Jujuy por ejemplo tienen grandes demoras también en la carga de datos y el otro gran demorado en carga de datos es Cava ¿no? y eso es lo que lo que llama la atención como la demora en la carga de datos por la provincia de Buenos Aires se transformó básicamente en una denuncia de que estaban ocultando muertos y ahora que se ve que Cava está cargando muchísimos más retrasados que la provincia de Buenos Aires ahora bueno es un acto de transparencia ¿no? es muy insamativo eso pero la verdad que lo que uno tiene que saber es cuáles son las limitaciones de la información con la que trabaja eso es lo que muchas veces uno lee por ejemplo Martín Tetás ha dicho muchas veces no los datos no sirven para nada los datos de casos porque no en realidad no son de hoy los muertos ni los casos son de casos viejos no sirven para nada hay que ignorar los datos pero no no se trata de eso digamos se trata de entender cuál es la demora qué realmente significan esos datos y intentar explicarlo más o menos bien ¿no? lo que pasa es que sí muchas veces los medios saltan diciendo hoy hubo 500 fallecidos no, no hubo 500 fallecidos 500 fallecidos se reparten a lo largo del tiempo pueden estar demorados su carga hay algunos de julio hay que entender realmente los datos y no no hay forma de tener un dato mágico que lo mismo muchas veces me preguntan ¿cuál es el dato para mirar? bueno es que no hay un dato hay que mirar todo digamos es un panorama complejo y realmente no se puede simplificar y en ese sentido creo que hay que estar muy consciente de cuáles son las limitaciones de los datos con los que uno trabaja y bueno y tenerlo en cuenta e incorporarlo a la hora de sacar conclusiones por ahí es ir a contrapelo de la lógica contemporánea en donde todo tiende o sirve solo si es simple fácil rápido y a un clic y es instalar de nuevo la idea no instalar la unidad sino hacer entender que hay cosas que revisten una complejidad ineludible o sea no es fácil no va a ser simple no lo puede ser hay que recuperar de alguna manera algunas cosas que te llevan a una profundidad de análisis por ahí que no es solo cuando te piden el dato digo me imagino tu cabeza lo que se enoja adentro decir che tirame el dato bueno no es el dato esta pregunta me hicieron mil veces cuál es el dato para mirar bueno la verdad que no hay uno no hay forma ¿no? porque cada dato nos está indicando cosas distintas y nos da perspectivas distintas sobre lo que está ocurriendo por decirle por dar un ejemplo cantidad de veces que se habló del pico ¿no? desde marzo venimos esperando el pico y siempre pareció y se habló del pico como si fuera algo que pasa solo que ocurre solito sin ninguna intervención humana ni de gobierno y eso instaló la idea también de que era algo que había que esperar no había nada para hacer al respecto ¿no? incluso el propio ministro de salud de la nación muchísimas veces dijo bueno el pico viene en abril después dijo que venía en mayo después dijo que venía en julio después que venía en agosto después quizá en octubre y sigue sin llegar pero lo que es importante entender ahí es que no llega porque no lo estamos haciendo llegar nosotros en mayo dijimos si queremos el pico lo producimos nosotros si queremos que sea hoy lo hacemos hoy lo importante es que nosotros tomemos esa decisión como sociedad y lo podemos hacer ocurrir hoy pero bueno son a veces algunos conceptos muy complicados que otra gente intentando explicarlos lo hace aún más complejo en lugar de aclarar el panorama bueno hay otra perdón si Fuse perdón tengo otra estaba pensando tengo entendido que en China digamos algo que que jugó muy muy de favor fue la cuestión de la cibervigilancia por decirlo en términos más nacionales y volviendo y relacionándolo un poco con esto de la capacidad del gobierno de hacer análisis y poner un poco el foco y vigilar en términos sociales qué está pasando o dónde está el virus propagándose cómo ves la capacidad nuevamente del gobierno en este tema vos que por ahí estás más nula 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 sí claro además es que ni siquiera se toman esos datos digamos los pocos datos que hay son los datos que las empresas de telecomunicaciones le han ofrecido al gobierno o le han vendido pero no no hay nada y también creo que por incluso la resistencia que hubo a adoptar cuidar que te robaba los datos que la privacidad a ver yo soy un férreo defensor de la privacidad de datos pero me parece que en tiempos de pandemia no podemos dejar elementos sin utilizar que nos permita bajar la circulación viral y en ese sentido me parece que se quedó muy corto el gobierno con cuidar se podría haber apostado a eso y aunque logre bajar un 5% el número de contagios diarios me parece que ya vale la pena porque significa X número de fallecidos menos ¿no? la verdad es eso al final de cuentas significa eso y lo mismo me pasó con el tema de rastreo el rastreo es algo que venimos nosotros proponiendo desde mayo que es barato de hacer que simplemente implica formar gente y llamar por teléfono y sin embargo y además sabemos que acá en Córdoba funcionó impecablemente hasta julio cuando bueno las personas que tienen el COE dedicadas a esta tarea pasaron de tener que hacer cada uno 5 llamados por día a hacer 500 lo cual obviamente es imposible se vio sobrepasar esa capacidad pero funcionaba muy bien y bueno recién ahora hemos logrado que nos den un poco de bolilla para intentar ampliar las capacidades del gobierno de la provincia de rastreo con un centro universitario ¿no? estamos arrancando con eso en cualquier momento hola me escribí un poco la pregunta sobre la cibervigilancia porque digamos lo que se hizo en Corea y en China sobre todo en Corea en realidad en lugar de llamar a las personas y preguntarles con quién habían estado se fijaban en las cámaras de seguridad y le seguían el GPS del teléfono para saber con quién habían estado ¿no? y entonces ya lo sabían entonces y estaba prohibido salir de tu casa sin tener el teléfono encima y prendido digo yo creo que eso es impracticable acá obviamente pero sí también estoy trabajando con gente de ciencias exactas de la UNC que están desarrollando aplicaciones con otro sentido en realidad nosotros estamos más dedicados a simular cómo es el contagio con una simulación muy muy interesante de agentes donde tenemos pelotitas que chocan adentro de una caja pero cada una de esas pelotitas tiene una edad tiene una probabilidad de infectar a otros tiene una probabilidad de ser sintomático o sintomático tiene tal probabilidad de testearse etcétera y de acuerdo a su edad también tiene probabilidades distintas de fallecer o de necesitar ser internado etcétera y estas simulaciones nos permitieron evaluar la eficacia de distintas estrategias de rastreo y una estrategia que propusimos a partir de estas simulaciones es una aplicación que te instalas en el teléfono y que te avisa cuando ya estuviste con mucha gente ya estuviste con 15 personas esta semana ya estás en un alto riesgo de estar contagiado y posiblemente infectando entonces sin hacer ningún tipo de seguimiento de datos privados permitiría advertirle a las personas que se han estado exponiendo mucho este tipo de cosas hemos nosotros ido pensando me parece que hay cosas para hacer desde lo tecnológico que no implican necesariamente la violación de la privacidad de los datos excelente juancito reconi reconi no sé si te vas a preguntar algo yo en relación en la misma línea venía preguntando cristian voy a preguntarte justamente vos decías de que bueno muchos de estos sistemas no pueden pensarse hoy día en argentina o quizás en latinoamérica y es que en algunos twitters en algunos tweets hiciste como una especie de relación de la pandemia y como entenderlo también con las desigualdades que operan en argentina en cava y en latinoamérica en general se podría decir y nada por ahí que nos cuentes un poco más de eso por ahí que tenés algunos menos más datos que nosotros seguro y por otro lado otra pregunta aparte es donde te sueles informar a formarte en torno a lo que sucede diariamente con esto bueno con respecto a la primera sí me parece que es algo que no puede faltar en ningún análisis serio es como impacta particularmente la pandemia en nuestras sociedades latinoamericanas nos pasó de armar justamente hemos tenido la enorme oportunidad de hacer zoom con gente muy muy grosa a nivel internacional de esto no sé Tomás Puello Yanir Barjam o Zulma Cucunúa una epidemióloga colombiana que está en el Imperial College y ha participado de todos los análisis estadísticos que se hicieron muy famosos al principio de la pandemia del Imperial College y realmente es notable como muchas veces el análisis se queda en un eurocentrismo inaplicable totalmente en América Latina desde la recomendación de testeos o la propia OMS que dice cosas que son absolutamente inaplicables en Sudamérica y en ese sentido lo que está claro y no solo en Sudamérica ocurrió sino también en Europa y en Estados Unidos es que los más vulnerables desde los socioeconómicos también son más vulnerables a contraer el virus eso no hay absolutamente ninguna duda esto tiene que ver con la propagación del virus por aerosoles y también por el hecho de compartir baños entre muchas más personas tener hogares multigeneracionales lo cual pone mucho más en riesgo a la población de mayor edad de los estratos socioeconómicos más bajos porque en general conviven con personas más jóvenes y que además tienen que salir y circular y ir a laburar porque tienen que ganarse el pan de cada día entonces no pueden aunque quisieran quedarse en su casa para cuidarse no lo pueden hacer entonces me parece que hay una relación muy obvia y muy intuitiva entre la situación socioeconómica de una familia y la probabilidad de infectarse que no hay que dejar de yo siempre intento repetirlo cada vez que hablo del tema bueno por ahí a veces cuando uno hace dos o tres tweets no puede recordar absolutamente todas estas pequeñas cosas que uno va incorporando pero siempre trato de tenerlo muy en cuenta en particular esto que les decía por ejemplo en Suecia lo que se planteaba era bueno que los viejos no se contagien total todos viven solos ¿no? es muy diferente a un país donde un gran porcentaje de los mayores de 60 conviven con menores de 40 y menores de 20 años ¿no? entonces son cosas que uno tiene que ir teniendo en cuenta incorporando por otro lado la otra pregunta ¿dónde me informo? bueno la verdad que leo de todo no tengo algo puntual para para decir pero incluso también estos grupos de whatsapp que hemos ido armando donde compartimos información con otros científicos también hemos armado un grupo de whatsapp compartiendo con periodistas científicos de todo el país por ahí nos pasan muy buena info muchas notas muy interesantes que si uno tuviera que ir a bucear para encontrar todo eso llevaría una cantidad de tiempo enorme entonces por ahí eso acelera mucho llegar a la información más interesante y más importante más fácil y más rápido te quería preguntar Rodrigo si habías seguramente estás al tanto lo has visto el trabajo que ha hecho Oscar Atienza en Facebook si bien es bastante otra plataforma más para los viejes ¿qué opinas del trabajo que ha estado haciendo todos los días prácticamente durante meses gestionando comunicación desde la medicina y alertando lo que estamos viendo ahora él ya lo anunciaba en mayo sí es interesante es un personaje muy interesante yo me he comunicado con él he estado en comunicación también varias veces también hemos tenido nuestras peleas digamos es un poco de pocas pulgas Oscar igual yo no no me interesa digamos la pelea y lo hemos recuperado la relación digamos de alguna manera pero me parece súper interesante sobre todo a mí me parece muy interesante esto que hace de responder de hacer videos y ponerse a responder lo que le pregunto a la gente me parece eso muy interesante y un acercamiento muy humano digamos desde el sector de salud a la población y la verdad que si yo tuviera que decir una de las razones por la cual me parece que se perdió un poco la conexión de la sociedad con lo que pasa en realidad con respecto a la pandemia es que no tenemos suficientes médicos que están en la trinchera hablando de lo que pasa en los hospitales como les decía antes de lo que pasó en Jujuy y La Rioja ni nos enteramos a mí me llevaban por grupos de whatsapp que tengo con ex compañeros que ahora están en La Rioja por ejemplo que realmente se moría la gente sentado en silla de plástico en los pasillos de los hospitales y uno nunca lo vio eso en los medios no existió y en parte creo que ha habido un gran blindaje en ese sentido de que los directivos de los hospitales tanto públicos como privados más aún en los privados pero también en los públicos de que no se supiera esto o de que no se conociera la verdad me parece que hubo un cierto paternalismo de muchos médicos o de la comunidad médica para con la sociedad de sobreestimar el pánico que pudiera generar conocer la verdad y yo creo que eso fue un grave error creo que es fundamental que la gente sepa la verdad sin exageraciones sin entrar en pánico sin querer provocar un alarmismo innecesario pero sí conocer la verdad porque si no se sabe la verdad de lo que está ocurriendo es muy difícil que nosotros podamos medir las consecuencias de nuestras acciones a diario que impactan directamente sobre la evolución de la pandemia en el país cada uno de nosotros aporta nuestro granito de arena a que los casos suban o bajen de acuerdo a lo que decidimos hacer y eso no se ha dicho lo suficiente y esto no es quitar culpas del gobierno obviamente el gobierno tiene una gran responsabilidad en ese sentido y yo lo remarco siempre y de hecho creo que estas apelaciones últimamente que uno escucha la responsabilidad individual por parte del gobierno nacional son una cachetada porque como decíamos antes por más responsabilidad individual que tengamos no todos tenemos la misma posibilidad de cuidarnos entonces ignorar esa realidad es realmente aportar a las desigualdades que hay en el país y extrapolar esa desigualdad económica al acceso a la salud y a la vida el derecho a la salud y a la vida entonces me parece muy interesante lo que hace Oscar ojalá más lo hicieran y me parece que es fundamental que que la comunidad médica se pueda tener un contacto cada vez más estrecho con la sociedad y que se sepa lo que realmente está ocurriendo yo perdón mala mía tengo una pregunta por ahí en la misma línea que hablabas de cuando de estos grupos que tienen con científicos o de por ahí el contacto que tenés con Ernesto Resnick y otros tuiteros conocidos pero que también son científicos ¿crees que esto es como una consecuencia de la pandemia y de por ahí la necesidad de una divulgación científica para la población y que va a continuar o sea es fructífero para ustedes digamos desde ese punto de vista tener la posibilidad de contactarse con gente que por ahí no lo hacen habitualmente y intercambiar datos opiniones Sí yo creo que ha sido sumamente fructífero y además creo que ha impactado en el modo en el cual nosotros comunicamos a través de las redes a la población y también de la llegada a las esferas políticas en general la conexión entre ciencia y política es bastante poca sinceramente también culpa de los científicos no es solamente culpa de los políticos o de la sociedad o del periodismo creo que todas esas relaciones de la ciencia con la ciudadanía común con el periodismo y con las esferas políticas ha cambiado para bien a mi entender pero también de nuevo en gran parte culpa también de nosotros los científicos de encerrarnos a trabajar en nuestros papers y no ni siquiera mirar qué pasa en la esquina por la ventana eso ha sido un poco siempre así y por suerte ha ido cambiando y la pandemia fue un cambio tremendo en ese sentido una enorme porción de la comunidad científica se ha puesto las pilas para hacer divulgación para desmentir datos falsos para asesorar a quien quiera escucharnos y eso realmente para mí ha sido muy grato yo siempre he pensado que la ciencia argentina tiene que estar sobre todo al servicio de la población argentina y esto ha sido realmente una sorpresa muy grata para mí que todos nos pusiéramos la camiseta de esta manera y no nos quedáramos escribiendo nuestros papers mi trabajo normal de lo que yo venía trabajando realmente desde marzo hasta hoy si he hecho un 10% si he dedicado un 10 20% de mi tiempo a eso creo que es mucho sobre todo me he dedicado a esto creo que era un problema que valía la pena realmente dejar todo para poner el granito de arena en intentar aportar solución yo tengo una consulta Lucho dale como científico que difunde datos ¿qué opinión tenés de la manera de comunicar del estado al principio cuando mostraba datos justamente y mostraba y los explicaba y creo que los intentaba bajar a tierra lo más posible y el cambio comunicacional que tuvo a los últimos anuncios buenísima la pregunta justamente en particular cuando en las conferencias de prensa el presidente mostraba siempre gráficos y siempre había alguno que estaba mal al poquito tiempo nos llamaron a Jorge Aleaga y a mí para que justamente nos pudiéramos dar una mano en corregir esos gráficos que provenían del Ministerio de Salud de Nación y bueno nunca hubo forma de nada totalmente cerrado esa puerta pero también porque nos plantearon a nosotros como los que veníamos a corregir lo que estaban haciendo mal y en realidad íbamos a la idea era sumar no ir a corregir ni a bajar de su lugar a nadie me parece que fue muy interesante lo que pasó con los datos con los gráficos en particular por un lado esto que casi todos tenían algún error y eso es un problema muy grande una vez que uno sube un gráfico que está mal queda una desconfianza muy grande por más que puede suceder obviamente que puede suceder sobre todo cuando uno está subiendo mucho es muy posible que te equivoques en algo que apretaste mal el enter no sé lo que sea y que aparezcan algunos errores pero la continuidad de errores uno tras otro creo que fue horadando un poco o se usó para horadar también la solidez del mensaje que se querían transmitir pero por otro lado desde un principio desde presidencia se intentó mostrar lo bien que estábamos creo que eso siempre es un error solamente mostrar que estás bien porque estábamos bien pero íbamos mal siempre o sea el número de casos siempre fue en crecimiento entonces en ningún momento pasamos a íbamos bien en ningún momento íbamos bien siempre estábamos más o menos bien pero siempre fuimos mal íbamos mal y eso no se habló lo suficiente entonces cuando tu discurso está principalmente basado en decir qué bien que hemos hecho las cosas cuando todo va para peor llega un momento en que no tenés que decir te quedás sin sin discurso básicamente porque el único discurso que te queda es bueno entonces si ahora estamos mal ¿por qué estamos mal? ¿no? y ahí me parece que se entrampó solo de alguna manera el gobierno y bueno claramente el eje comunicacional fue virando abruptamente lo cual también indica lo mal que estaba encarado desde un principio yo soy muy crítico de cómo se encaró la comunicación desde el gobierno nacional y del ministerio de salud nacional porque en definitiva quien diagrama esas conferencias de prensa bueno yo siempre fui muy crítico de cómo se encaró y a pesar de que sé que hay gente muy inteligente digamos a cargo de eso pero bueno no termino de entender por qué se manejó de esa manera no sé si fueron decisiones que escaparon a su autoridad o qué pero bueno en definitiva es muy notable el cambio ¿no? Gaby ¿quieres decir algo? Sí, yo tengo una última que me puse a escuchar ya le hago el micrófono más allá de la grieta y de por ahí lo que se plantea siempre en las redes de cuarentena sí, cuarentena no o los métodos de prevención del COVID en la discusión científica se plantea en algún momento el crecimiento del discurso conspiranoico que hay alrededor de todo porque digamos ayer justamente en la marcha por ejemplo había gente que estaba reclamando por el laburo y había gente que estaba reclamando contra las vacunas o cosas que digamos van por otro lado que no tienen mucho que ver por ahí con la pandemia o que saltan a partir de la pandemia pero que están o bailando electrónica como dice Sebastián pero digo o sea es como que hay un discurso sería lo menos grave claro conspiranoico y no sé me surge la duda de si por ahí en los debates científicos como que dicen uy estos pelotudos siempre tirando esto o se lo contempla como algo serio y como que puede ser muy perjudicial para digamos se lo tiene en cuenta y claramente es algo muy problemático pero a su vez es muy difícil de abordar desde una perspectiva de intentar refutar esos conocimientos con datos porque justamente es a lo que son inmunes cuando vos te convences de un punto de vista a tal punto o sea cuando vos tu punto de vista es que todo lo que te dicen es mentira y que todo lo que te dicen es porque hay un interés oculto por detrás entonces vas a ver eso en absolutamente cualquier argumentación contraria que te planteen entonces te hace absolutamente inmune a que te convenzan de otra cosa a través de datos y de hecho esto está vinculado o el ejemplo opuesto es también lo que nos ocurre muchas veces a nosotros cuando dijimos algo y después ocurre lo opuesto y vos cambias de opinión basado en esa nueva información que hay y te dicen ah sos un vendido ¿no? o sos un boludo ¿qué es eso? digamos a mí me ha pasado por ejemplo cuando yo dije que pensaba que la apertura de los bares en la ciudad de Buenos Aires iba a implicar un aumento de casos finalmente no ocurrió y entonces lo que yo dije ah bueno veamos qué pasó por qué no ocurrió si toda la biología nos indicaría que eso debería haber aumentado los casos por qué no pasó bueno escribí un hilo intentando ensayar hipótesis de por qué yo me había equivocado terminamos viendo que el porcentaje de infectados en la franja etaria de las personas que van a bares es muchísimo más alta que en el resto de la población eso podía dar parcialmente una explicación y la otra era que posiblemente habíamos sobreestimado el contagio que se pueda dar al aire libre y que realmente si el contagio es por aerosoles entonces al aire libre el riesgo de contagio realmente es mucho mucho menor que en ambientes cerrados y cuando escribí ese hilo un montón de gente bardeando panqueque te habrán dicho y es así para nosotros lo más natural del mundo con esta información creo esto digo esto ahora si aparece información nueva que me dice no esto estaba mal cambio inmediatamente de punto de vista es el corazón del método científico sin embargo para el común de la población eso es una locura o sos un inconsistente o sos un tarado lo mismo le pasó a la OMS cuando cambió de opinión sobre muchos temas a medida que iba apareciendo nueva información iba cambiando de opinión y a veces erradamente y a veces adecuadamente digamos pero ya el propio cambio siempre es un problema y es un poco la contracara me parece del pensamiento confiranoico donde nunca vas a cambiar de opinión por más datos que te presentes ahí el Gaby que está con problemas de micrófono pone me parece ¿Nani? ¿Sí? ¿Quieren que la leen voz alta, no? No, pregúntale, que no tiene micrófono. Dice, ¿crees que puede haber una propuesta superadora en la que nos podamos resguardar para no alterarnos frente a una situación cubierta de incertidumbres, considerando la formulación de nuevas estrategias estatales, como la creación de proyectos como el Observatorio Nodio, y la capacidad para analizar datos en la Argentina? No me ande el micro. Sí, lo de Nodio, la verdad, no tengo demasiada opinión formada al respecto. Me parece que fue un poco, en todo caso, un poco torpe la manera en la cual se presentó y se implementó, pero al mismo tiempo estaba claro que daba para criticarlo fácilmente como un ataque a la libertad de expresión, etc. Pero al mismo tiempo, digo, no hacer absolutamente nada con respecto a los discursos de odio también es, qué sé yo, difícil, cuestionable. La verdad, muy complicado. Con respecto a la comunicación de la pandemia en sí, yo creo que hay que dar un vuelco de todo tipo. Si seguimos por el camino en el que estamos, tanto comunicacional como sanitario, veo desastre. No veo que esto pueda funcionar. Nos veo terminando peor que Brasil. Así que me parece que hay que dar un vuelco muy, muy importante y muy, muy pronto. En relación a eso, Rodrigo, de esto que te está planteando el Gabriel, ¿qué información nos podés compartir o qué data nos podés, o qué hayas chusmeado? Se está hablando mucho de las secuelas de los recuperades. ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? Me parece que esa línea también, sin alarmar, cada cuerpo responde de diferente manera, de acuerdo al tipo de tratamiento, etc., patología previa, etc. Pero me parece que por esa línea también, sin hacer una cosa paranoica, es un punto que yo no lo estoy escuchando hace tiempo, sobre las secuelas concretamente que están quedando en quienes ya se recuperan. Sí, es un tema importante, interesante, pero a su vez la información que hay es un poco escasa también hasta el momento. Y en ese sentido, cuando por ahí uno me ha pasado varias veces de replicar alguna cosa con respecto a eso, y que te salta en el cuello como si estuvieras denunciando el apocalipsis, o avisando el apocalipsis de alguna manera, entonces es un tema complicado para abordar, sin dudas. La verdad es que en estos, ayer o antes de ayer, salió en Nature un comentario, una nota justamente sobre este tema, lo que ellos llaman Long COVID, ¿no? COVID largo, es decir, las consecuencias a largo plazo de COVID. Y la verdad que hay datos cada vez más contundentes, que no son demasiado alentadores, ¿no? Se ven complicaciones cardíacas, neurológicas, a largo plazo, que la verdad que, bueno, cuán graves son o cuánto van a persistir en el tiempo, eso es lo que todavía no sabemos demasiado, ¿no? Pero sí parece haber bastantes problemas y también hay cada vez más reportes de reinfecciones, ¿no? Ante ayer o ayer falleció la primera persona por segunda infección COVID, digamos. Una mujer en Holanda y no sé si ayer un hombre en Estados Unidos. Pero la verdad que sí, sí, son dos temas complicados, la reinfección y los efectos a largo plazo, que se complica bastante abordar sin que te tilden de apocalíptico. Tuvimos, saltó esto de vamos a terminar como Brasil, la cibervigilancia, pensaba, veía tu foto de, no sé si por todo el perfil, no me acuerdo de Twitter, estás con un niño, entiendo que tenés un hijo, estamos acá conversando con gente muy joven, yo también y mis compañeros de cátedra tienen hijos e hijas, y pensaba, digo, la última para dejarte libre y agradecerte además, digo, en ese marco, ¿cómo le ves? ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué te dice el futuro? ¿Te trae preguntas? ¿Te trae alguna certeza? Digo, ¿la apocalipsis es posible? Bien ahí, bien ahí, me la robaste, me la robaste, la tenía pensada esa, bien ahí esa pregunta, ¿cómo hacemos síntesis ahí? No, yo, con respecto puntual a la pandemia, yo veo un panorama muy complicado en el sentido de que no parece haber demasiado espabilamiento con respecto a que repetir la estrategia del AMBA en el interior del país, en el resto del país, significa no menos de 50.000 fallecidos antes del fin de año, ¿no? Y esto es justamente lo que hay que evitar, hay que hacer en el interior otra cosa distinta a lo que se hizo en el AMBA, evitar el contagio de un montón de personas y poder lograr disminuir el número de casos con un porcentaje de personas infectadas mucho menor que el que ocurrió en el AMBA, ¿no? Me parece que esa es la clave, si realmente estamos dispuestos a salvar, apuntar, a salvar la mayor cantidad de vidas posible. No veo demasiada acción en ese sentido, venimos intentando un grupo de científicos muy prestigiosos, los cuales me han incorporado de alguna manera a su grupo, porque soy el pandemiólogo, digamos, de alguna manera, hemos estado intentando por todos los medios ponernos en contacto con directamente las más altas esferas del Gobierno Nacional y con el Ministerio de Salud, y bueno, vamos a seguir intentando, pase lo que pase. Estamos convencidos de que hay que hacer otra cosa. Realmente creemos que si se lograra hacer otra cosa, podemos lograr bajar los casos antes. Y vemos una serie de problemas que hemos elaborado propuestas puntuales para abordar cada uno de los problemas que vemos nosotros. El otro gran problema es la vacuna, ¿no? Claramente el horizonte es la vacuna, pero tampoco es cierto que cuando llegue la vacuna va a estar instantáneamente todo solucionado. Eso tampoco es cierto. En un principio lo más probable es que lleguen muy poquitas vacunas que alcanzarían posiblemente para el personal de salud y nada más. Y recién una segunda tanda podría alcanzar para al menos un porcentaje de la población de riesgo, de los mayores de 60. Recién la tercera tanda podría completar la población de riesgo y recién ahí podríamos empezar a relajarnos un poco, ¿no? Y la verdad que eso está muy lejos aún. Yo no veo que haya muy buenas perspectivas de que eso sea antes de enero siendo muy, muy, muy optimista y marzo, abril siendo un poco más realista, ¿no? Entonces la verdad es que todo lo que falta para llegar a ese momento es muy duro y muy doloroso de pensar que no podamos bajar, sobre todo bajar los contagios. Complejizando lo que decíamos antes de la cuestión de clase, ¿no? Y de acceso a posibilidades. Esas tanda se van a repartir seguro primero entre los que más y los que más tienen y los que más privilegios tienen, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además está todo el tema también de la distribución geográfica, que no es menor. Es todo un tema y también está muy vinculado también con el tema de vacaciones, qué va a pasar en las vacaciones. Y a la vez lo chocante que es que estemos hablando de vacaciones cuando están falleciendo 400 personas por día, ¿no? Yo siento un poco eso, un poco de fe inquebrantable de que vamos a llegar hasta el final peleándola, pero al mismo tiempo una impotencia importante de que avisamos, no sé, hace cuántos meses, ¿sabes? Cuatro o cinco meses que hoy íbamos a estar en la situación en la que estamos y sin embargo no pudimos desviar el rumbo, ¿no? En lo más mínimo. Si desde julio ya más o menos dijimos a fines de agosto va a haber tantos muertos, a fines de septiembre va a haber tantos y a fines de octubre va a haber tantos y se vienen cumpliendo todas, es porque realmente no logramos bajar el número de contagios, ¿no? Entonces, eso es un poco de impotencia y desesperación, pero bueno, sabemos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por llegar y a los actores que realmente pueden hacer una diferencia y bueno, vamos a seguirlo intentando y otro problema más que viene después que es qué pasa con las clases también, ¿no? De nuevo... ¿Puedo hacer una bótica? Sí, una cosita no más chiquita que ahí que algo que me parece que para ustedes puede ser muy interesante, de nuevo, yo no soy experto en comunicación, pero una apreciación personal muy humilde, es que esto del gobierno nacional, además de cambiar mucho su discurso, medio que a partir de julio abandonó el ring, ¿no? Dejó de fijar qué temas de la pandemia estaban en agenda, ¿no? En la agenda comunicacional. En algún momento abandonó ese ring alrededor de julio y el que ocupó el centro de ese ring es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y por esto es que las políticas de gran parte del país, de los municipios y de las provincias, parecen básicamente calcadas de lo que hizo la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso me pareció muy dramático, que parecía que el que dictaminaba la estrategia nacional de la pandemia era Larreta y Quirós y no Alberto Fernández y Ginés García González, ¿no? Rodrigo, ya para también recupar, Anani, disculpe, la cárcel y los informados. Los números que estás dando son calamitosos, ¿está? Está claro y estamos esperando que llegue lo peor, ya estamos a mediados de octubre y todavía no llegamos a lo peor. En todo caso, a partir de los números que manejan ustedes y que le han aportado, y va a ser una salida con las razones, porque tampoco las desconocés, no le hicieron un caso. ¿Había alguna manera de retomar una cierta naturalidad o normalidad, ¿no? Para tratar de ir adelante un país. Europa intentó hacerlo y las consecuencias no fueron todas buenas. De hecho, hoy, los casos lo están multiplicando exponencialmente. Digo, ¿había alguna... ¿Ustedes, ¿tenían entre otras manos alguna alternativa para ver si se podía recuperar algún tipo de normalidad? Sí, es buenísima la pregunta. Yo creo que justamente el plan de CABA fue recuperar la normalidad lo más rápido posible sin que saturnen los hospitales, ¿no? Ese fue a grandes líneas, yo creo, el plan de CABA y que fue exitoso. Lo lograron hacer, realmente. Lograron abrir lo más posible la economía y la circulación de personas sin saturar los hospitales. Ahora, tener un altísimo número de casos durante un largo tiempo, porque los casos nunca bajaban rápido, porque siempre que empezaban a bajar los casos se aumentaba la circulación y ciertas actividades que volvían a aumentar la circulación viral y lo cual hizo que esa curva se mantuviera más o menos constante durante muchísimo tiempo, en un nivel muy alto, entonces un alto nivel de casos durante mucho tiempo, por más que los hospitales no se aturen, te lleva a una enorme cantidad de fallecidos, ¿no? Y eso es más o menos lo que se impuso en el resto del país, cuando lo que nosotros decíamos era mantener al mínimo posible la circulación hasta que los casos bajen a un nivel razonable, recién ahí intentar volver a una normalidad, que eso es lo que se hizo en Europa, ¿no? En Europa se esperó hasta que los casos estaban prácticamente en cero para intentar volver a normalizar un poco, ¿no? Entonces nosotros empezamos a intentar normalizar en abril, en el AMBA se empezó a normalizar en abril y justamente por eso nunca los casos bajaron en el AMBA, en el resto del país los llevamos a cero, la verdad, con la cuarentena de marzo, en todo el país salvo el AMBA llevamos los casos a cero, y en el AMBA con un poquito más, con dos, tres semanas más de esfuerzo también se lo podría haber llevado a cero y eso es lo que más duele, por supuesto, esto con el diario del lunes, ¿no? Pero realmente estuvimos ahí de ser Nueva Zelanda y hoy estar hablando de cien casos diarios y no quince mil. Es complicado, es complicada la nueva normalidad, no es fácil, pero estaba claro que uno podía irlo manejando y tratar de mantener los casos lo más bajo posible y estables en lo posible sin que se disparen, ¿no? En algún momento eso se puede volver muy difícil, sin dudas, pero nosotros creemos que el gran error fue ese, fue abrir lo más posible, lo antes posible, creemos que eso fue una estrategia errada o al menos es errada si uno lo que quiere hacer es minimizar el número de fallecidos, que bueno, lo mejor la idea no era esa, no era minimizar el número de fallecidos, no sé, o se priorizaron otras cosas, está claro también que entra en juego todo lo económico y la pobreza y etcétera, ¿no? No, no es nada, es tan simple y nosotros claramente estamos sesgados para el lado sanitario sin, obviamente sin desmerecer todos los otros aspectos del manejo de la pandemia, pero yo creo que no, no era, había que intentar bajar los casos muchísimo más antes de empezar a volver a la normalidad y eso nos costó muy, muy caro. De hecho, el haber vuelto tan rápido a la normalidad y seguir sin hacer absolutamente nada hasta que ya explotó el sistema de salud de muchísimas provincias es lo que nos pone rumbo a este futuro cercano tan horrendo que es terminar superando los países que hicieron muy poco para intentar controlar la pandemia y un poco lo que termina pasando es la analogía de la rana hervida, ¿no? En los países que tuvieron una situación catastrófica la gente se cagó en las patas hablando mal y pronto se dio lo que llamamos la inmunidad del cagazo que es el término técnico y entonces la gente se asustó se guardó acató las medidas hubo cuarentenas muy estrictas y por mucho tiempo y eso permitió que los casos bajaron muy rápido cuando bajaron recién ahí intentaron volver a la normalidad nosotros empezamos a intentar volver a la normalidad con un número de casos que nunca bajó demasiado sino que se mantuvo siempre en un aumento lento y entonces eso es lo que pasa con la rana si uno la tira en agua hirviendo salta y no se muere la rana ahora si vos la pones en agua fría y el agua se empieza a calentar lentamente se termina cocinando viva la rana nunca salta nunca reacciona y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros me parece y hemos llegado justamente a esto a naturalizar 400 muertos por día por esta enfermedad que es absolutamente evitable y prevenible y son dos tragedias de la APA por día y no terminamos de tomar conciencia sobre eso fuerte la comparación que acabas de tirar la analogía que acabas de tirar y vale digo yo pensaba en esto de las comunicaciones casi catastróficas en cómo comunicar que cuando te ponen un respirador no es que te ponen una mascarilla de oxígeno sino que te hacen algo muy desagradable e invasivo en tu cuerpo y nada esto de decir che son dos trajeras por día es como no es explícita la bestialidad de mostrar un video de una intubación pero ahí tenés una data como mucho más entendible en el imaginario general que ha traducido una información súper concreta con algo que conocemos absolutamente todos en Argentina chiquis vamos a la pregunta más o dejamos en paz a este hombre lo dejamos en paz yo le quería hacer una pregunta bien hippie si sos chuncana de allá detrás de la sierra dale a ver una pregunta bien chuncana para el Rodrigo recién hablaba la Nari que tenía que ver con lo que te preguntó recién cuáles son tus válvulas de escape o tus cables a tierra por dónde por dónde la vas llevando vos como ser humano no sin duda la familia mi compañera y mi hijo la verdad que estamos viendo muy poca gente no no estamos cuidando mucho sobre todo porque mis suegros están muy muy solos también se están cuidando mucho y nosotros los estamos cuidando mucho pero como están tan solos a la única gente que ven es a nosotros tratamos de verlos más o menos seguido y para eso nos cuidamos extra en todo el resto prácticamente no estamos viendo a nadie entonces nos apoyamos mucho entre nosotros y bueno el desenchufe ese de leer ponernos los tres a leer un cuento o salir a caminar un rato por el barrio es un cable de tierra importante bueno Rodrigo nada le tiramos un aplauso no un brindis ay que lo veo el Fusi muchísimas muchísimas gracias Rodri por acompañarnos de haber subiste clarísimo nos aportaste un montón una perspectiva por ahí bien distinta a la nuestra y bueno te agradecemos un montón hace tu tiempo esperemos volver a compartir en algún momento y en alguna otra reunión otra charla y bueno te dejamos un gran abrazo muchas gracias muchísimas gracias a ustedes mucha claridad nos vemos muchas gracias muchas gracias a ustedes un placer enorme hasta luego chao Rodri que estés bien bueno chiquis el resto eh quieren que eh acordemos la cuestión de la semana que viene nos presentan la línea de tiempo a los poquitos que estuvieron en el comienzo les comentamos con el Gus y el Pablo que nada buenísimo a la manija que que le pusieron alarmado por ahí les queríamos consultar algunas cuestiones de decisiones respecto de cómo van a diferenciar los ejes nos parece buenísimo esa toma de decisión de che entendimos que es colaborativo Lauro vamos a hacer así general y laburar todos en ese mismo documento que lo recibimos lo estuvimos chusmeando así que bueno nada la semana que viene la clase la tienen ustedes eh en sus manos nos tienen que contar ese proceso y que en qué decanto ese proceso que es esa línea que nosotros vamos a chusmear a lo largo de la semana no sabemos si está terminada eh qué onda bueno esto que pregunta Juan qué va a ser el eje educación creo que economía tampoco habíamos visto demasiado no no ahora no me acuerdo si Hugo había señalado eso pero bueno nada nos escriben nos escriben al mail de la de la cátedra Ori ah perfecto vi un cuadro súper interesante de desglose de subtemas y subejes de eje cuerpos está buenísimo espectacular chumelo eh y bueno y el resto ahora queden en contacto ustedes planeen eh planifiquen cómo nos presentan esa esa clase la semana que viene así somos esta vez nosotros alumnes oyentes de ustedes ¿sí? que damos en contacto para eso ¿qué? ¿quién me hable? Luchito ¿qué? la primera respecto a lo que dijiste hace un ratito eh de cómo diferenciar cada parte o cada eje o cada dimensión digo pensando en que fue trabajado así y la construcción a la larga es de una totalidad ¿hay necesidad de diferenciar esto pertenece al eje tanto? no, no yo estoy perdón capaz que se interpreto más no, yo lo que me quiero que me argumenten es bueno si lo va a diferenciar ¿por qué lo va a diferenciar? si no lo va a diferenciar ¿por qué no lo va a diferenciar? ustedes hagan lo que quieran ¿sí? o sea no no estoy discuyendo me quiero que que quede explícito en la clase que viene que nos cuenten hacia adentro qué hicieron cómo llegaron a esa digamos nosotros vamos a ver la pieza final a pesar de haber charlado individualmente con cada grupete lo que vamos a observar es esa pieza final que es la línea de tiempo donde está todo bueno ustedes no sé cómo van a organizarse pero nos van a dar esa clase la semana que viene contándonos cómo llegaron a esa pieza final al armado de esa pieza final ¿sí? pero es manija de ustedes y rosca de ustedes nosotros no participamos en esa rosca vamos a estar Matías Gaitán igual al Nico Karamut y el Rodrigo realmente ¿por qué ese comentario? qué gente que son culiades por Dios bueno chiquis nada nos cuentan nos mandan mail nos escriben todos lo pensaron ahora sí y nos vemos el martes que viene para escucharles ¿sí? no sé si Pablo el Gus el otro Pablito la Cata quieren decirles algo equipo de cátedra o solo chau solo adiós solo adiós adiós bueno chiquis nos vemos la semana que viene muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo las preguntas estuvieron buenísimas ojalá que les haya servido ustedes también ¿sí? tengo algo para decir tengo algo para decir ¿qué? ¿qué Catalina? a ver avisarles que en nuestro canal de YouTube colgamos una participación de Omar Rincón en el seminario que está buenísima para que lo vayan a ver y también comentarles que inaugura esta serie de videos con participaciones exclusivas para el seminario es externa a lo que trabajamos acá que es material también que sirve para que compartan me gusten retuiteen y lo que sea para que nos muevan ese YouTube loco no hagamos ese cadáver digital que no sea un cadáver ese canal de YouTube se los pido por favor corto las venas es muy triste el cadáver digital bueno gente nos vemos el martes que viene muchísimas muchísimas gracias bye nos vemos muy bien love you ¿quién grabó chiquis la clase? yo no que hija de yo lo nata ay gracias nata atento a lo importante boludo que bueno gracias boludo gracias gracias ahí cuando me llegue se los mando como la otra vez porque yo no lo puedo soy lector pero creo que vos Dani lo podés bajar y compartir la carta lo hace bueno nada mándamelo sí se lo mandó pero ella tenía un problema con leerlo y no sé yo puedo grabar pero no no puedo más que verlo no puedo compartirlo no podés editar no podés hacer nada bien bueno hacemos como la otra vez chiquis no importa gente muchísimas gracias chau lo vemos bye bye abrazos